La verdad es que lo estábamos esperando, hacía mucho que teníamos ganas de tener el asfalto porque cómo cambia el barrio, así que sí, estamos todos contentos a los vecinos. Bueno, me imagino que van a dejar de renegar con lo que es la tierra en verano, el barrio en invierno, la ropa sucia, los muebles llenos de polvo. Sí, la verdad que es otra cosa, el asfalto no solo embellece, sino que nos ayuda en un montón de aspectos, como dijeron, la tierra y eso, pero lo más importante es que también dignifica a los vecinos. Bueno, entonces en este sentido también para ustedes, hablabas del embellecimiento, ¿cómo se pone el barrio más lindo y a los vecinos los alienta a seguir mejorando cada uno su frente también? Sí, sí, exactamente, uno ve que está todo más lindo, el asfalto y sí, uno se esmera un poco también con el tema de la limpieza, arreglar la casa, bueno, eso motiva, sí. Ahora, disfrutarlo y pedirle a los automovilistas que lo usen con responsabilidad. Sí, eso es lo más importante acá en el barrio, porque hay muchos niños y sí, las callecitas nuevas motivan a andar más rápido, pero bueno, eso sí, se le pedimos a la gente que tengan cuidado, porque hay niños sobre todas las cosas. Muchas gracias.